Un cariñoso saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación del séptimo chakra. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que el aire se lleve lejos, toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relaja los brazos. las manos. Relajas el cuello. La cara. Dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que esa luz y esa relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más con cada inspiración. Sientes tu cuerpo emocional. Siente la luz extendiéndose a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. tu cuerpo emocional. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y te sientes en paz. Te sientes en equilibrio y armonía. Más y más cada vez. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado. Relajada. Cada vez. Más y más en paz. Centras ahora tu atención. En una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la tensión puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores. Que tomen el mando de mis vehículos inferiores. Para realizar esta meditación. Pido también la presencia. Pido también la presencia. Y la ayuda. De los ángeles. De mis guías. Y de todos los seres de luz. Que me acompañan. Que me acompañan y me ayudan. En este momento. Y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia. Siente la presencia de los ángeles junto a ti. Siente su luz a tu lado. Siente como te envuelven en luz. Te ayudan a elevar tu vibración. Siente tu vibración elevándose cada vez más Y una paz Cada vez más profunda en tu interior Te sientes completamente relajado Completamente en paz Centras ahora tu atención En la parte superior de tu cabeza En tu coronilla Visualizas En esa parte de tu cuerpo Una hermosa flor de loto de color violeta Siente su belleza Siente Como suavemente Sus pétalos se van abriendo Para dejar entrar un brillante Y poderoso rayo de luz Que la llega desde lo alto Hermosa flor de loto abriéndose Siéntela Dejando entrar cada vez más luz Siente Siente Como cada vez Esta flor violeta Es más brillante Siente Siente como a través de ella Tu alma y el universo entero Te vas nutriendo Te vas nutriendo Te vas nutriendo Siente como a través de ella Siente su belleza Siente tu hermosa flor de loto girando Siente su movimiento Siéntela girando cada vez más rápido Mientras deja entrar en ella las más elevadas energías del cosmos Siente tu conexión con tu alma Tu conexión con toda la creación Siente las energías más elevadas entrando en ti Conectándote con todo lo que te rodea Conectándote con todo lo que es Siente tu flor de loto Girando cada vez más rápido Siente tu séptimo chaca irradiando Lleno de luz Extendiendo Su brillante energía a su alrededor Siéntete en perfecta conexión con tu alma Con acceso a cualquier energía que haya a tu alrededor Siéntete conectado o conectada Con todo lo que es Con todo lo que hay a tu alrededor Siente tu séptimo chakra Vibrando y girando Cada vez con más fuerza Cada vez más abierto Dejando entrar en ti Las más elevadas energías del universo Siente la luz Siente la luz que vibra en ti Siente tu séptimo chakra Siente tu séptimo chakra Su energía violeta Irradiando Llenando todo tu ser Siente tu alma Siente tu alma nutriéndote Siente 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 El universo entero cuidando de ti Las más elevadas Energías Nutriendo tu séptimo chakra Y desde tu hermosa flor de loto Energía violeta Energía violeta Irradiando en todo tu ser Luz violeta Luz violeta en tu cuerpo En tu mente En tus emociones Luz violeta Luz violeta En cada partícula De tu espacio energético Luz violeta Brillante y luz Llenando todo tu ser Siéntete en contacto con el cosmos Con el universo entero Con todo lo que es Siente la luz que eres La poderosa luz Que vibra En cada partícula De tu ser Luz violeta 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 Suavemente, manteniendo en ti esta sensación de paz, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más profunda. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y de nuevo escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, en armonía y en paz. 1 2. Saliendo poco a poco, empiezas a moverte suavemente. 3. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. 4. Agradecemos a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. 5. Agradecemos también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros. 6. Porque gracias a todos ellos, evolucionamos y crecemos. 7. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme. Namasté.